...de prisión preventiva para el pediatra del Hospital Garraham. Sí, esta noche se realizó una nueva audiencia con la fiscal y con la jueza que sigue este caso y finalmente fue la jueza que decidió la prisión preventiva. La fiscal ya se lo había pedido esta mañana, la jueza tenía que resolver. Entonces finalmente Russo, este pediatra del Hospital Garraham, va a permanecer detenido. Mientras tanto, obviamente, la investigación sigue, pero ahora entonces ya detenido con prisión preventiva. La confirmación y el traslado, lo que estamos viendo, las imágenes de este pediatra, jefe de inmunología del Hospital Garraham, detenido. Y ahora la confirmación de la prisión preventiva, una historia realmente oscura de este hombre que se mostraba ante la comunidad, ante sus compañeros de trabajo, como una persona excelente. Lo mismo decían los vecinos de este hombre. Finalmente, la detención ocurrió seis meses después de que allanaron su propiedad. Esto todavía no fue explicado por las autoridades. El argumento es que tenían mucho material para investigar, pero el allanamiento fue en noviembre del año pasado. La detención ocurrió hoy, quiere decir que estuvo todos estos meses atendiendo en el Hospital Garraham este hombre que tenía más de 70 videos, más de 800 fotos con pornografía infantil y que era parte de estos personajes que, además de producir esa pornografía, la vendían, la exportaban a otros países. Confirmación, estará preso mientras se sigue adelante con la investigación. Va camino a juicio, pero será en prisión. ¡Gracias! ¡Gracias!